Pese a que en años recientes el Teletón ha bajado en cuanto a apoyo por parte de los mexicanos, este ejercicio supuestamente filantrópico se llevará a cabo durante la presente temporada decembrina, como ya es habitual. Al principio de su sexenio, Enrique Peña Nieto fue gran promotor del Teletón, e incluso se dejaba ver donando a la causa. La primera dama, Angélica Rivera, imagen muy ligada a Televisa, tenía mucha participación a favor de este evento. Fue en 2014 cuando por primera vez el Teletón no llegó a la meta de su recaudación. En ese año se presentó el escándalo de la bien conocida Casa Blanca, lo que provocó que Televisa intentara desmarcarse un poco del expresidente Enrique Peña Nieto. Las cifras de cuánto recauda en realidad del Teletón son inciertas, pues no hay informes sobre el dinero con el que cuentan y en qué se ocupan estos recursos, sobre todo por la baja participación de la sociedad en las últimas épocas. En los próximos días veremos nuevamente en las calles a diversos jóvenes voteando a favor del Teletón, en un ejercicio que hoy en día carece de total credibilidad y que está ya destinado a desaparecer. Con imágenes de Ángel Trinidad, para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. ¡Gracias!